Hablemos hoy de psicología y de un psiquiatra japonés. Hoy hablaremos de las teorías locas de Kawai Hayao, que cree que puede explicar la psicología profunda de los japoneses. El psiquiatra Kawai nos analiza la sociedad japonesa desde el relato mitológico. Él cree que en los mitos se encuentra la psicología profunda del carácter de los japoneses. Kawai toma el kojiki, que es el dogma del sintoísmo, la historia fantástica y mitológica que relata los orígenes divinos del emperador. En la mitología japonesa aparecen tres figuras clave para el desarrollo posterior de los dioses, que son Amaterasu, Tsukuyomi y Susanoo. De entre estos tres, Tsukuyomi es uno de los más importantes en teoría, porque Tsukuyomi se refiere a una especie de calendario lunar, a la figura de la luna. Y en aquella época los japoneses se regían no por el calendario solar, que es el que tenemos actualmente, sino por el lunar. A pesar de la importancia de Tsukuyomi, el dios de la luna, Kawai se dio cuenta de que no desempeñaba ningún papel importante. Y que esto, dioses importantísimos, pero que no cumplen ninguna función, se repetía constantemente con otros dioses. Son dioses que están ahí porque tienen que estar. ¿Qué sentido tendría crear un mito si luego no le pones una historia detrás? Este vacío argumental en la mitología puede representar al vacío que existe actualmente en la sociedad japonesa, ese no sé qué, que qué sé yo, que no sabemos explicar, pero que está ahí, es importante y que todos aludimos, pero que no sabemos describir. De ahí viene el nombre de esta teoría, la estructura vacía. En Occidente nuestra historia ha avanzado teniendo en cuenta casi siempre dos factores, que eran opuestos, el bien y el mal, conflictos de intereses. Kawai nos sugiere que a diferencia de Occidente, en Japón siempre existiría un tercer elemento, o un elemento flotante, etéreo, inmaterial, intangible, abstracto, algo que tiene un papel importante, pero que no desempeña ninguna función que podamos ver activamente. De ese vacío, de ese elemento que no está bien definido, emergerían ondas que como un eco tendrían su influencia en los elementos que lo rodean. Así una casa, por ejemplo, no estaría solo hecha de paredes, columnas y el tejado, sino que habría algo más ahí que lo define, pero que no sabríamos identificar. ¿No es este un prototipo de la sociedad japonesa? Eso mismo pensó Kawai. La historia japonesa avanzaría, a diferencia de la occidental, con una armonía que intentan mantener entre elementos que no tienen ninguna función en la sociedad. Veríamos así figuras como las del emperador, como oligarcas, como sombras que están ahí presentes. Tenemos que seguir avanzando en la historia teniendo en cuenta la confrontación que existe entre el bien y el mal, o entre intereses opuestos, pero siempre mirando a esos que están alrededor, que aunque no desempeñen ninguna función, hay que tenerles en cuenta, hay que armonizar con ellos. Kawai utiliza una metáfora que es la del mikoshi, que son santuarios portátiles, estos que llevan en las profesiones y que utilizan en los festivales japoneses. Si te fijas, no vemos quién está debajo del mikoshi, sino que vemos a japoneses llevándolo, y la única manifestación que vemos desde fuera es ese mikoshi moviéndose, que se va tambaleando izquierda-derecha, pero que no sabemos cuáles son las fuerzas que están influyendo de verdad para determinar si ese movimiento en el futuro se irá de nuevo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo, o que se va a derribar. Este es un grave problema en estructura, porque cuando ocurre algún error, nunca sabemos a quién echarle la culpa, y esto define a los japoneses. ¿Quién tiene la culpa? Todos. ¿Pero quién? ¿Quién ha sido? Todos. El sistema. ¿Pero quién es el sistema? Pues tú, yo, no, todos. Lo bueno de esta estructura vacía es que aunque prescindamos de uno, dos o tres elementos, el país sigue a flote. La mentalidad sigue sin perturbarse, porque siempre habrá otro elemento que entrará y armonizará, ya que no sabíamos realmente que estaba ahí, porque hasta ahora no estaba cumpliendo ninguna función. Esto podemos llevarlo también al infame resultado que les llevó la Segunda Guerra Mundial en Japón. ¿De quién fue la decisión? ¿Quién tuvo la responsabilidad? El ataque, lo vimos, es el resultado de la acción. Pero, ¿el motivo? ¿Cuál fue el motivo? Realmente, ¿cuál era el motivo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Protegerse de la colonización de las otras potencias? ¿Invadir a otros países para anexionarse nuevos territorios y expandirse económicamente? ¿Lo hicieron por orgullo y nacionalismo? ¿Por odio al blanco? ¿O lo hicieron porque fue un error de sistema y que el ejército estaba desbocado y el emperador no tuvo más remedio que tomar la fatídica decisión y los políticos lo secundaron? ¿Dónde está el motivo? Bueno, así funciona la sociedad japonesa. Los motivos se diluyen. Pero luego, ¿quién carga con la responsabilidad? ¡Nadie! No sabemos a quién mirar. ¿Al centro? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿A los lados? ¿Te ha gustado la teoría? Pues te invito a conocer la obra de este psiquiatra japonés que es bien conocido, Kawai Hayao. Terminamos hoy el tema aquí. Gracias por suscribirte, por compartir, por estar ahí, por escuchar, por comentar. Siempre, gracias, gracias. Muy agradecido te estoy. Y recuerda que yo soy tu divulgador de la cultura japonesa. Nos vemos en el siguiente tema. ¡Bye, bye! ¡Sponsoring Power! ¡Arigato! ¡Un ejército de patrones me respalda! ¡Ando-san! ¡Pura pasión intravenosa! ¡Deseraxan! ¡El arcángel del secta! ¡El holandés errante! ¡Perturbados por fuera y por dentro! ¿Quieres hacerte? ¡Sponsor! ¡Pásate por! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entra!